Tan triste que me daría igual vivir o no Hay una razón, no pudo ser Hay una razón, por que ayer se fue, se fue, se fue, se fue Llevamos el perfume que había en mi cama El sueño de mis noches, la luz de mis mañanas La risa de mis labios, la voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue, se fue Llevando su oído, volviendo su mirada Volviendo su silencio, arrastrando su alma Llegué sin parar, que solo estoy ¿Quién me va a decir que nuestro amor fue a terminar? ¿Cómo empezó? El día gris, junto a un balcón Se fue, se fue, se fue Llevándose el perfume que había en mi cama El sueño de tantas noches, la luz de mis mañanas La risa de mis labios, la voz de mi garganta Se fue, se fue, se fue Llevándose el espacio en mi ventana Cerrando los oídos, volviendo su silencio Se fue, se fue, se fue Llevándose el espacio en mi ventana Cerrando los oídos, volviendo su mirada Abriendo su silencio Arrastrando su alma Tengo el corazón Tan triste que Arrastrando su silencio Arrastrando su silencio